¡Hola estudiantes! ¿Cómo están? Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares, como les he dicho anteriormente, junto a sus familias. Yo estoy bien, estoy en mi casa, también estoy tomando todas las precauciones necesarias. Hoy vamos a tener la sesión número 7. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión número 7 ya, correspondiente a la clase número 6. Vamos a continuar con nuestra unidad número 1. Pero les quiero contar que hoy día vamos a terminar con nuestra unidad número 1. Y de esta forma, Next Class, la próxima clase, vamos a comenzar con la unidad número 2. ¿Ok? Let's start. The objective for today is review grammatical content from the unit. Vamos a repasar el contenido grammatical de la unidad número 1. Before start, antes de comenzar, les quiero mostrar algunos ejemplos de cuadernos interactivos que han llegado a mi correo. Han llegado muchos, por lo tanto yo seleccioné los que tenían un poquito de todo. También me han llegado videos que están muy lindos. Y les quiero agradecer por su trabajo porque de verdad están muy bellos y se nota que están muy motivados con la asignatura. Así que los felicito. Acá tenemos otros ejemplos de cuadernos interactivos. Acá tenemos otro más. Él utilizó, aquí la persona utilizó cartulina española, tal cual como yo. Y el anterior era más que nada hecho a mano. Todo ese está hecho a mano. Mire, este también es de una forma muy diferente, pero cumple con el objetivo de la clase y del cuaderno. Y acá también podemos ver este que está realizado como yo lo pedí, con imagen, reducción en español, etc. Now we're going to have our last class review. Vamos a tener nuestro repaso de la clase anterior, ¿ya? Donde we learned about the verb to have. En la clase anterior aprendimos el verbo to have. Esa verb, como ya lo dije, es un verbo. Y have significa tengo en español. Todo esto es un repaso porque ya lo vimos. Y I have significa yo tengo. For example, I have a pencil case. I have a pencil case. Yo tengo un estuche. I, yo, have, tengo a pencil case. Un estuche. Yo tengo un estuche. And the question, what do you have? ¿Qué tienes en? Es inglés, español. Y la respuesta es I have. Y yo continúo con lo que voy a escribir. Yo tengo. Y dejamos ahí el espacio para escribir. What do you have in your pencil case? What do you have in your pencil case? In my pencil case I have colored pencils. Crayons. Eraser. También se puede decir rubber. Rubber. And ruler. Y en la guía de aprendizaje específicamente ustedes tenían que responder a esta pregunta. What do you have in your pencil case? Y yo les dejé unos tips. Por ejemplo, cómo comenzar a responder esta pregunta. In my pencil case I have. Y luego comenzamos a nombrar todos los objetos que yo voy a considerar dentro de esta respuesta que voy a dar. ¿Ok? An example. Un ejemplo que yo les voy a dar. In my pencil case I have. Markers. Crayons. And scissors. Y acá tenemos la respuesta mejor escrita. Y separadita de todo lo anterior. Que dice. In my pencil case I have. Eraser. Scissors. And pencil case. En mi estuche. Yo tengo. Eraser. Get a eraser. Excellent. Very good. Goma. De borrar. Scissors. Tijera. And pencils. Lapices. Very good. Now we're going to move on to these exercises. About Quizlet. Vamos a realizar esto. Yo les voy a mostrar la plataforma Quizlet nuevamente. Donde tienen una nueva. Hay una nueva actividad a realizar. Que es. About. Unit number one. But key questions. De la unidad número uno. Pero solamente de preguntas claves. ¿Ya? Y básicamente esta. Esta actividad. Que usted va a encontrar. Esta. Es traducción inglés a español. ¿Ok? Usted no tiene nada que responder. Siempre tiene que observarlo como la traducción inglés a español. Por ejemplo. What is this? Va a aparecer esta pregunta. Y no le aparece ninguna imagen. ¿Por qué? Porque yo solamente lo escribí en español. La pregunta what is this? Significa. ¿Qué es esto? ¿Ya? Y aquí tenemos un objeto. Vamos a suponer que lo vamos a responder. ¿Ok? Y la respuesta se escribe así. It's a pencil case. Y en español eso significa. Es un estuche. ¿Ya? También puede encontrar otra como. What color is this? Y les va a aparecer esto. ¿De qué color es esto? Y yo les puse ahí una imagen. Para que usted considere la respuesta siguiente. Que es. It's yellow. ¿Ya? Es amarillo. Y en los otros ejercicios, por ejemplo, que son aprender. No es que usted tenga que responder. Solamente tiene que pensarlo como se escribirá en inglés o en español. For example. ¿Dónde está tu lápiz? Uy, ¿cómo se escribe dónde está tu lápiz? Y acá tenemos cuatro opciones. Four options. What color is this? No, ese es. ¿Qué color es este? ¿De qué color es? Where is your book? Significa dónde está tu libro. Mmm, tampoco. It's under the chair. No. Where is your pencil? Esa es la... ¿Cómo se escribe en inglés? Very good. Después viene otra. ¿Dónde está tu libro? ¿Dónde está tu libro? What is this? Mmm, no. Where is your pencil case? Dice, ¿será esta? Ah, pero pencil. Y pencil es lápiz. No, no es. Where is your book? Esa es. Entonces yo la voy a seleccionar. Con esto lo que yo les quiero decir es que siempre en los ejercicios de esta oportunidad, en esta oportunidad solamente son inglés y español. ¿Cómo escribo yo esto? ¿Cómo respondo yo esto en inglés o en español? Traducción solamente. ¿Ya? Y es un repaso de toda la unidad, de todas las preguntas y respuestas que hemos realizado durante esta unidad. Now we are going to move on to your activity book, tu libro de aprendizaje. Y vamos a hacer esta actividad en conjunto. Page number eight and number nine. ¿Cierto, chicos? Ahora usted le va a poner pausa al video para poder ir a buscar tu libro y traerlo. También trae tu lápiz y tu goma. Póngale pausa así porque si no yo voy a seguir hablando. Ya. Ahora que tienes todos tus materiales en un lugar cómodo donde estés tranquilo, we are going to do this activity. Vamos a hacer esta actividad. Activity number one. Tenemos look and write. Look. Vamos a observar, mirar y escribir. What is this? En tu libro te aparece rubber. ¿Cierto? Pero pueden ser las dos. Pueden ser rubber y puede ser eraser. ¿Ya? Y ahí tú lo escribes. Y le pones pausa al video mientras vas escribiendo para yo no apurarte. Te tienes que tomar el tiempo que tú necesites. Así que le pone pausa al video mientras yo voy a seguir con esto. Now, what is this? Mmm, pencil. Mmm, no. Esto es un pen. Pen. Y tú lo escribes en tu cuaderno, le pones pausa para luego seguir con esto. What is this? ¿Qué es esto? Ah, ya me acordé. Es un sharpener. ¿Cierto, niñas? Un sharpener. Entonces lo vamos a escribir aquí. Sharpener. What is this? Es a backpack. Sí, backpack. ¿Cierto? Mochila. Backpack. ¿Cierto? Y también puede ser school bag. Cualquiera de los dos está bien. Está correcto. Ay, ay. ¿This is a...? ¿Qué será? Esto es un estuche. ¿Cómo se decía en inglés? Pencil case. Mmm, pencil case. Very good. Y lo escribes y le pones pausa al video si necesitas más tiempo. Recuerda. Yo como tengo 15 minutos para hacer la clase porque si no se corta la plataforma que yo utilizo, yo tengo que hacerlo más rápido, pero tú puedes tomarte todo el tiempo necesario poniendo pausa. En what is this? It's a book. Book. Excellent. Very good. Muy bien. Hemos aprendido bastante en esta unidad. En what is this? Regla. Ruler. Very good. Excellent. Great job. And this last one, el de last one, is very good. Pencil. Excelente, niño. Lo felicito. Muy bien trabajo. Y ahora nos vamos a mover a la página 10, ¿cierto? Pero solamente vamos a hacer una actividad que es esta de acá abajo. Ya, niños, y en esta parte de la actividad, en la página 10, tenemos que responder utilizando las propositions of place que aprendimos, preposiciones de lugar que aprendimos en una de las sesiones que tuvimos durante esta unidad 1. Prepositions of place like in, on, under, and next to. Esas cuatro preposiciones son las que nosotros aprendimos. Y hoy día vamos a utilizarlas para responder a esta pregunta. Dice read the image. O sea, read and answer. Vamos a leer y responder juntos. The ruler is, la regla está, ¿dónde está? It's in the backpack, ¿cierto? Esto está dentro de la mochila. In, y usted va a escribir backpack, o schoolpack, como usted estime conveniente. Recordar que si yo me adelanto y voy muy rápido, usted le pone pausa al video. Luego, the is under the chair. ¿Qué está debajo de la silla? El robot. Entonces, yo voy a escribir robot. Robot no es vocabulario que hemos aprendido, pero yo lo estamos haciendo juntos, así que usted lo escribe también en su libro. The bowl, the bowl is the table, la mesa. It's under the table, ¿cierto? Está debajo de la mesa. Under the table. In the computer, the computer is the table, la mesa. A ver, está sobre la mesa. Y como se decía sobre, ¿ustedes se recuerdan? Porque yo me olvidé. Thank you, muchas gracias. On the table, ¿cierto? Perdón. On the table. Y usted lo completa tal cual como lo hice yo. ¿Ya, chicos? Esta fue la actividad que realizamos en conjunto. Por lo tanto, el día de hoy no tiene ninguna tarea. ¿Ya? Porque la actividad ya la acabamos de realizar de las páginas 8 y 10 de Your Activity Book, correspondientes a tu libro de actividades. Como te dije anteriormente y como les dije, usted va poniendo pausa y lo realiza a medida que vaya avanzando y luego le pone play y así continúa realizando la actividad junto conmigo. ¿Ya, niños? Esta ha sido nuestra clase del día de hoy, como ya les dije. Terminamos nuestra unidad 1. So, next week, be prepared. La próxima clase venga preparada porque vamos a comenzar con nuestra unit number 2. Les envío muchos abrazos, abrazos, abrazos apretados a todos ustedes. Y que estén muy bien y cuídense mucho. Hagan sus tareas dentro de lo que puedan. Y puértense muy bien. Les envío muchos besitos. Bye, bye.